Estamos con Francisco Álvarez para Pasión Paternal. Bueno, una cedilla importante. Jugaron hace muy poquito como visitantes en Paraguay. Hoy en Liniers es un partido difícil. Lo pudieron sacar adelante de la mejor manera. Se celebra el punto, más allá de que, obviamente, siempre buscan ganar, pero los deja en las puertas de clasificar. Bueno, buenas noches. Sí, la verdad que, obviamente, vinimos a buscar el triunfo. Sabíamos que iba a ser durísimo. La verdad que ellos venían frescos. Nosotros veníamos de un viaje bastante largo. Todo un partido que cansó. Así que, bueno, un punto que lo valoramos, que es importante, a pesar de que varios de los que nos tocó jugar hoy habíamos jugado hace tres días. La verdad que es un orgullo estar en este grupo. La verdad que se hizo muy bien. Así que, bueno, estamos contentos por el punto. ¿Cómo es la adaptación entre tanta rotación? Defensivamente también van rotando mucho entre los laterales. Ustedes también hoy jugó Palacio, jugó Galván. Van cambiando y, aún así, siguen funcionando de la mejor manera, ¿no? Sí, sí, bueno, es lo que nos pide Pablo. La verdad que es un grupo muy sano, que tiran todos para adelante. Que todos están preparados para jugar. La verdad que se hace notar. Tuvimos mala suerte con las lesiones. Tocó no estar al Pupa. Lo hizo Gastón, lo hizo muy bien. Y así, no le tocó estar al capitán. Y, bueno, la verdad que todos estamos preparados para jugar. Y eso se nota, a pesar de que tenemos un plantel de muchos nombres, muchos chicos del club. La verdad que lo están haciendo muy bien. Y eso, la verdad que es un grupo muy sano. Tiramos todo para adelante y se hace notar. Y hablando de lesiones, a ver, como futbolista, ¿no? Principalmente como persona también, ¿te preocupa esto que se viene dando en el fútbol argentino? De casi 20 roturas de ligamentos que se dieron esta temporada. En muchos futbolistas. Justamente ustedes son uno de los equipos que más competencia tienen. ¿Están siempre por ahí con el miedo ese de que por ahí se dé? No sé si por el campo de juego, por los botines. Hay muchas cuestiones, ¿no? Que por ahí pueden llegar a darse. Y sí, ahora más que nada con esto de que siempre, lamentablemente, pasa una fecha y te da una lesión. Y eso te hace pensar muchas cosas. La verdad que, bueno, hay que... No sé quién, yo lo he encargado de ver esto. Pero, bueno, no podemos hacer nada. Está planificado así, jugar cada poco tiempo. Así que, bueno, ojalá que eso se pueda sanar y que no tengamos más lesiones. Bueno, Fran, acá Manuel Rodríguez para Argentinos Pasión. Te quería...